¿Y en dónde se fue chica? ¿Se metió? ¡No puede ser! Voy a shiftear para que pueda correr un poco más rápido. Vale, sí puedo ir más rápido. Juan se me antoje. ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques, por favor! ¡No te acerques! ¡Ay, no te acerques! ¡No 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 te acerques! Ay, ay, que asco No, Maribel, ¿qué haces? Ay, 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 ¿qué está Bonnie aquí? ¿Qué está Bonnie aquí? Ay, 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 ay Ay, mamá ¿Quién estaba haciendo del baño? ¿Quién estaba haciendo del baño ahí? Tío En fin, vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día vamos a continuar Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós